Ahora vamos a ver qué relación hay entre el concepto de punteros y el tema de vectores y matrices que hemos trabajado anteriormente. Es importante entender que un vector es un puntero que contiene la dirección de la primer componente. O sea, cuando estamos definiendo este vector de 5 elementos y los inicializamos con estos valores, Vec es un puntero, tiene la dirección, como vemos Vec lo que almacena es la dirección de la primer componente, donde está almacena el 10 en este caso, y todo un bloque contiguo está almacenada todas las componentes. Si yo defino un puntero, in asterisco p, luego podemos hacer esta asignación, p es igual a Vec, porque son dos variables del mismo tipo, de tipo puntero, que guardan la dirección de la primera componente una vez que he hecho esta asignación. La variable p almacena la misma dirección de memoria que la variable Vec. Ahora podemos trabajar perfectamente con la variable p para acceder a las componentes del vector. Por ejemplo, si tenemos acá definido el vector p, una vez que hacemos p, igual a Vec. Mediante un for puedo ir accediendo p, su índice f, o sea el nombre del puntero, indicar su índice, y vamos accediendo al 10, 20, 30, 40 y 50. Exactamente igual que si estuvimos trabajando con Vec. Como vemos, después de la asignación p y Vec, podemos acceder a los componentes del vector con cualquiera de las dos variables. Es decir, desde que presentamos el concepto de vectores, estamos trabajando con punteros sin habernos dado cuenta. Ahora podemos entender por qué cuando pasamos un vector o una matriz a una función, se modifican la variable que le pasamos desde la función my. O sea, yo puedo modificar los vectores matriz en la función y se modifica la variable que se ha definido en la matriz. Esto debido a que le pasamos la dirección donde se almacenan las componentes del vector o la matriz. Podemos inclusive utilizar la sintaxis de puntero en los parámetros de una función que recibe un vector. Y eso es lo que vamos a pasar a ver. Los parámetros, en vez de indicar la sintaxis de vectores, podemos utilizar la sintaxis puntero. Y lo vamos a hacer con este problema. Confeccionar un problema que permita cargar e imprimir un vector de 5 elementos de tipo float. Utilizar la sintaxis de punteros en los parámetros de la función. Este problema responde al ejercicio 153. Vamos a crear y... Bueno, vamos a... Luego de los include... Seguimos utilizando los macros. La función cargar... La sintaxis que vamos a utilizar va a ser float asterisco p. O sea, va a recibir un puntero. Nosotros vamos a ir haciendo la main. En la main vamos a definir un vector llamado vect. De... Y de tamaño. Llamado tamaño. Y llamamos a cargar y le pasamos vect. Fíjense que pasamos vect. Vect. Y hemos utilizado en los parámetros la sintaxis de puntero. Ahora perfectamente podemos hacer la carga. Como ya conocemos. Mediante la función scanf. Indicamos que se va a cargar en la máscara un tipo de float. Y le pasamos la dirección de p subíndice f. Si utilizamos el puntero. Y mediante el subíndice decimos que elemento del vector estamos accediendo. Igual que cuando utilizamos la sintaxis acá de vectores. Porque en realidad un vector, el nombre del vector es un puntero. Si hacemos la impresión... También vamos a utilizar la sintaxis de puntero. Y usamos el puntero subíndice f. Y usamos el puntero subíndice f. Llamemos a la función imprimir. Le pasamos el vector. Detengamos la ejecución programa. Y retornemos cero. Veamos el funcionamiento. Si no hay ningún error sintáctico. Cargamos los valores 10, 20, 30, 40, 50. Y tenemos la impresión. O sea, no hay ningún cambio de utilizar la sintaxis de punteros. En los parámetros de una función. Porque en realidad cuando estamos definiendo un vector. El nombre del vector es un puntero. Que guarda la dirección del bloque de memoria. Que se ha reservado para dicho vector. Bueno, con esto. Hemos presentado el concepto de relaciones entre punteros. Y vectores. Vectores. Gracias.